No hay nada que decir, ni nada por hacer, en estas cuestiones Nadaremos más de recorrer kilómetros en busca de nuestros corazones Yo no pido nada, tú no pides nada, será mejor así Nunca nos secará rindo una historia contraria Nunca que yo te ven, será mejor así Dejándonos a sentir Gracias por ver el video No hay nada que decir, ni nada por hacer, en estas cuestiones